hola que tal a todos y a todas que nos acompañan un capítulo nuevo de éxitos en la tv mi nombre es david santana y estoy aquí para acompañar un nuevo vídeo vamos a la acción vamos a entrar a facebook donde estoy buscando una noticia que me interesó compartir en el día de hoy con todos ustedes y la siguiente ya estará compartida es un momento bueno señores esto sí que me choca en república dominicana a veces solemos con tanta lucha en cómo sobrevivir y de verdad que me comparta como este señor que hizo un negocio bastante bueno para poder sobrevivir hace decoraciones muy bien cosas importantes con cosas que él recoge en la calle y recicla él hace camas y casa para perros con gomas que recoge en la calle y como él dice en su en su frase acá en sus palabras sus citas que él dejó que el más grande de todos los errores es no hacer nada por pensar que se hace poco haga todo lo que pueda medio ambiente arte sustentable guau señores realmente me interesa ese tipo de noticias compartirlo con todos ustedes porque ustedes saben más bien que esto es un canal de emprendedurismo y realmente para los emprendedores ya tienen una nueva idea vamos a ver su foto vamos desde la más arriba su frase o de todo lo que eso hay que traducirlo aquí allá arriba lo leímos anteriormente y ahora vamos a ver las imágenes miren guau interesante no es bien interesante que es ver ese arte que ese señor hasta un me gusta me sale darle y tiene muchísimo me gusta porque él ha creado un negocio impactante guau señores miren miren eso es una belleza una obra de arte guau 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 créanme que estoy empatado déjeme darle me gusta me gusta ese tipo de cosas que me gusta compartir en este canal con todos ustedes muyómicos estoy dándoles me gusta señores señorídeje en su comentario qué opinan sobre este tipo de negocio y si ustedes tienen algún tipo de negocio que le gustaría compartir en el canal pues pónganse en comunicación conmigo que yo estoy acá para ayudarle a compartir también su tipo de negocio creatividad y todo eso que te tenga para mostrar a un querido público de este canal verdad estoy aquí para ayudar en lo que las promos y todo eso y nada señores suscríbanse denle a me gusta y comparten este vídeo si le ha gustado realmente desde aquí david santana se despide y nos vemos en un próximo capítulo de éxitos en la tv